Si eres nuevo por aquí, ¡bienvenido! Y si ya tienes tiempo escuchándonos, sabemos que te gusta la mala vida. Sean todos bienvenidos a Juego de Asesinos Podcast, donde cada miércoles y sábado nos reunimos en familia para hablar de los peores asesinos alrededor del mundo. Puedes escuchar nuestros episodios en las plataformas de Evox, Google, Apple, Spotify, Spreaker, YouTube y cualquiera de las plataformas donde escuches podcast. Si te gusta cualquiera de nuestros episodios y quisieras ayudarnos, síguenos en nuestras redes sociales, aparecemos como Juego de Asesinos-Podcast. O bien, dejándonos un review en Apple o comentarios y likes en Evox. De verdad, son de muchísima ayuda. Advertencia. Este episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas. debido a la naturaleza gráfica y explícita de los crímenes de este asesino. Se recomienda discreción. Muchas de las sexos servidoras son abusadas sexualmente, golpeadas y, en muchas ocasiones, asesinadas. Y tiradas al lado de la carretera. Son usadas como si fueran objetos. Y todo porque decidieron hacer un trabajo para mantenerse, que se considera sucio o inmoral. Pero, ¿qué pasa cuando una de estas mujeres decide defenderse y pelear para atrás? ¡Bienvenidos a Juego de Asesinos! ¡Familia! ¿Cómo están el día de hoy? ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? Esperamos que estén súper bien. Sí, sí, sí. ¿Kiki, cómo estás? Yo estoy bien. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Venimos controversiales hoy. ¡Uy, yes! ¡Uy, se puso político! ¡Oh, boy! Ya, venimos con un tema que no sabemos cómo lo vamos a tomar. Este va en dos, ¿eh? Ya van dos. Sí, ya esta es la segunda. No, ya creo que ya van como tres. Yo creo que nos estamos brincando la barra ahora. Sí, lo sentimos, nos gusta ponerlos a pensar. Y un ratito, nada más. Nada más un ratito. También queríamos saludar antes que nada y agradecer a nuestros nuevos Patreons y aportaciones de Evox. Sí, muchísimas gracias por todo lo que hacen por nosotros. Estamos súper agradecidas con ustedes. Sí, nos ayudan muchísimo. Muchísimas gracias a Miriam Marlene de Labra. A Néstor. Y a Gustavo y Mariana. Muchísimas gracias por ser parte de la familia y por ayudarnos tanto financieramente, más que nada. Así que gracias por estar aquí y ojalá les guste el episodio de hoy. El contenido extra también. Y el contenido extra, sí. Ok, ahora vamos a cantar. Ustedes saben nuestra canción, así que pueden seguir con nosotros. Y si no, darles clip. Como 20 o 30 segundos. Right. Ok, no somos profesionales. No somos locutores. Ni narradoras. Ni investigadoras. Ni abogados. Ni policías. Ni especialistas de ningún tipo. Solo somos dos simples mortales a las que les gusta mucho el true crime. Y hacemos muchísimo research para los casos que aquí se presentan. Usamos el Spanglish porque es lo que nos fluye. Este podcast es una combinación extraña entre true crime y risas. Y no, no nos reímos del crimen. Ni de las víctimas. Nos reímos de nuestros malos ejemplos. Tonterías. Mala pronunciación. Me. Me too. Entre otras cosas. Si en algún momento crees que el true crime y la risa no van de la mano. No somos el podcast para ti. Sorry. Lo sentimos. De verdad no te vamos a gustar. Nope. Créenos. Confía en nuestra palabra. Mala cita. Swipe left. Swipe left. Pero te agradecemos que hayas intentado. Y esperamos que encuentres el podcast de tu agrado dentro de la plataforma en la que escuchas podcast. Perfecto. Ahora me disculpan porque Pat Canino tiene un nuevo juguete y como que... Hace mucho ruido. Le gustó muchísimo. No, no. Déjales damos el chisme completo porque hoy el mundo entero conspiró para que no grabáramos este audio. Ajá. O sea, aparte de que venimos controversiales, venimos con mala suerte. Ajá. Ok. Entonces, se me olvidó el cable de la computadora. Me tuve que regresar a mi casa por él. Ya. Y luego Pat Canino está chewing en su nuevo juguete. Y luego tengo un foster puppy que decidió hacerse pipí en la carpeta en el cuarto. Así que... ¡Ay! Aquí estamos así como que tratando de salir el día. Así que aguántenos tantito. Denos chance. Sí, vagamos un poco. Compréndanos. Yes, porque ¡ay, qué día! Creo que nos hizo falta más cafeína en el día. No sé qué fue lo que pasó. Algo. Ok. So, mi nombre es Kiki. Y yo soy Marta. ¿Vamos a jugar? Vamos a jugar. Aileen Wuornos nació el 29 de febrero de 1956 en Rochester, Michigan. Su madre era Diane Wuornos y tenía 14 años cuando se casó con Dale Pittman, de 16 años. Ay, están bien chiquitos. ¡Bebés! Se casaron el 3 de junio de 1954 y el 14 de marzo de 1955 nació su hermano mayor. Después de menos de dos años de matrimonio y dos meses antes del nacimiento de Aileen, Diane se divorció de Dale. Que, obviamente, esto es lógico. Son niños teniendo niños. Uh-huh. De verdad, o sea, no es porque digamos que no se puede, pero hay muchas, la mayoría de las relaciones que comienzan a esas edades, no creo que sean muy duraderas. Sí, de duraderas, chiquitos los dos, bebés. Con responsabilidades teniendo hijos, qué difícil. Right. Aileen nunca conoció a su padre porque él fue encarcelado cuando ella nació. Dale fue diagnosticado con esquizofrenia y fue convicto por crímenes sexuales contra niños. El 30 de enero de 1969, Dale fue encontrado en su celda cuando se suicidó colgándose. En 1960, cuando Aileen tenía cuatro añitos, Diane, su madre, decidió abandonarla. Ella abandonó a sus niños y los dejó con su madre, la abuela de los niños. Sus abuelos, Larry y Britta Wuornos, eran alcohólicos, pero decidieron adoptar a Aileen y a su hermano Keith el 18 de marzo de 1960. Para la edad de 11 años, Aileen empezó a tener sexo con jóvenes. Lo hacía por cigarrillos, por droga y por comida. También tenía relaciones sexuales con su hermano y en muchas ocasiones su abuelo, mientras estaba borracho, abusó sexualmente de ella y la golpeaba muy seguido, casi todos los días. Antes de golpearla, su abuelo la forzaba a quitarse la ropa y después de golpearla, abusaba de ella. En 1970, a la edad de 14, salió embarazada, después de que un amigo de su abuelo la violó. Así que empezó una vida horrible la niña, que la abandonaron sus padres y ahora también ella es niña, salió embarazada. Pero es que es como que, va a sonar mal, pero es como de esperarse que las cosas no vayan bien, ¿no? Porque al final del día es como, no tienes la base de tus padres y después pasas a manos de tus abuelos, que al final del día no te van a criar igual que como te criaría tus padres, ¿no? Right. Y no es como que los padres estaban también en tan buenas condiciones como para criar niños. Entonces es como niños criando niños, que terminan en casa de los abuelos, que ni siquiera los van a cuidar. Es como una cocción de cosas malas. ¿Qué más esperas de ellos, vaya? You know, esta niña, exactamente, no hay un ejemplo de qué es bueno, qué es malo, o este es el lugar donde puedes crecer con amor y cariño. Es como, like, well, sobrevive, you know, y cómo puedas hacerle. Pues Aileen dio a luz a un niño en una casa para mujeres sin esposo el 23 de marzo de 1971. Este niño fue metido al sistema de adopción muy pronto después de nacer. Después de esto, Aileen se puso muy deprimida y decidió dejar la escuela. En esos mismos días, su abuela murió cuando su hígado le falló, después de muchos años de alcoholismo. Cuando cumplió 15 años, su abuelo la corrió de su casa. Y es ahí cuando ella comienza a trabajar como sexoservidora y comenzó a vivir en el monte que estaba cerca de su casa. El 27 de mayo de 1974, Aileen tenía ya 18 años. Fue arrestada en el condado de Jefferson, en Colorado, por ir manejando bajo la influencia de alcohol, conducto desordenado y por disparar una arma calibre 22 de una. Cuando la arrestaron, le dieron cita para ir a la corte y nunca fue. La cargaron con no aparecer ante el tribunal y después de eso le dieron un warrant. Que un warrant es cuando no vas a la corte, te pueden arrestar por no ir a la corte. En 1976, Bournus decidió irse a Florida. Pidió un aventón y día después, por fin llegó. Mientras estaba en Florida, ella conoció a Lewis Grants, de 69 años. Acuérdense, ella es chiquilla. Ya, 18. 18 añitos. Él era un dueño de un club de yates en Florida. Y según ellos, se enamoraron. Pronto después, se casaron. Y su boda fue anunciada en el periódico local. Es que el Lewis era muy conocido en el área y tenía muchos amigos y también mucho dinero. Así que su matrimonio era noticia para todas las personas de sociedad alta en el área. Así que por fin le fue un poquito bien. Bueno, a pesar de que el señor tenía ya varios añitos para estar con una niña de 18 años. Yo creo que esta es como su opción que le dio la vida de oportunidad. O sea, es como estoy en la calle, no tengo comida, no tengo casa, estoy robando. Ando portándome como una tonta disparando por la calle. Y este hombre me ofrece casa, techo, comida. Y voy a seguir haciendo exactamente lo mismo que haría si estuviera en la calle. Que es tener sexo con personas por cosas, you know. So, al final del día es como, me puedo ir con este señor, tengo sexo con este señor, me ofrece comida, techo y todo esto demás. Entonces, una cosa con la otra, me voy a la balanza, ¿no? Right. Creo que esa es la forma en la que la puedes ver para una chica de 18 años que vive en la calle prácticamente. Y no sabe nada más. No está haciendo bien. Ajá. Warnoos continuaba con problemas y se pasaba su tiempo en bares locales y se peleaba con muchos. En una ocasión, después de uno de estos pleitos, fue arrestada y la metieron a la cárcel por asalto. Después de salir, se peleó con su esposo y le pegó con su propio bastón. Esto lo enfureció tanto y después de semanas de matrimonio, decidió meter una orden de restricción en contra de ella. El 14 de julio de 1976, Aileen decidió regresar a Michigan y muy pronto después de llegar, fue arrestada y cargada con asalto y por perturbar la paz y por tirarle una bola de billar al bartender. O sea que ella tiene un problema de anger. Alcohol y anger. Anger. El 17 de julio, su hermano Keith se murió. Tenía cáncer en la garganta y como Aileen era la única familia que su hermano tenía, ella recibió $10,000 de seguro de vida. El matrimonio de Aileen y de Lewis fue anulado el 21 de julio, después de solo nueve semanas de matrimonio. Así que en agosto de 1976, Aileen fue multada nuevamente por manejar bajo la influencia de alcohol otra vez. Para ese tiempo, todo el dinero que había recibido de la muerte de su hermano ya lo había gastado. Compró lujo, se compró un coche nuevo y claro, compró muchísimas drogas. El coche fue destruido solo meses después cuando tuvo un accidente muy grande. Se dice que iba tomando. Ya, Aileen, es que si estamos viendo cómo se va provocando ese comportamiento destructivo, autodestructivo, porque al final del día es como, ¿qué más tiene que perder? Perdió su matrimonio, perdió su hermano, la única familia que tenía. Que igual eran, no, era una, era un raro, pues, su relación. Pero igual ella no sabía algo diferente. Para ella, ella amaba a su hermano. No es que justificamos la situación y el incesto y todo esto. Es como que entiendo de dónde viene y el por qué esta actitud reckless, como no importa nada. Porque qué más tienes que perder. A este punto de la vida, tus abuelos ya no están, tus padres ya no están, tu hermano, la única familia que conocías ya no está. Vives en la calle, tu matrimonio se acabó, no tienes dinero, tienes un problema de drogas, un problema de alcohol. Tienes anger adentro de ti, estás encabronada con la vida en general. Sí, porque te está dando puras cosas malas. Y actúas. Entonces, ¿qué más debes de hacer? Exactamente. Entonces, ella es así como que, wow, fuck it. A ver qué viene después, you know. Pretty much. Sin importarle más lo que pase. El 20 de mayo de 1981, Aileen fue arrestada en Florida. Esta vez la cargaron con robo a mano armada a una tienda pequeña. Se robó 35 dólares y dos cajas de cigarrillos. Fue sentenciada a la prisión el 4 de mayo de 1982 y salió de la cárcel el 30 de junio de 1983. El 1 de mayo del 84 fue arrestada una vez más porque estaba tratando de cambiar cheques falsificados. El 30 de noviembre del 85 fue llamada como sospechosa después de un robo a mano armada en el condado de Pasco. Para el 4 de enero del 86 fue arrestada en Miami nuevamente por robarse un auto, resistir arresto y por obstrucción de la justicia. Y también por dar un nombre falso. Usó el nombre de su tía cuando fue arrestada. Cuando la esculcaron, encontraron una arma calibre 38 y una caja de munición en su coche. El coche era robado. El 2 de junio de 1986 fue detenida en el condado de Volusia. Después de que el compañero de auto que ella traía la acusó y le dijo que ella lo amenazó con una pistola y trató de robarle 200 dólares. Cuando buscaron evidencia en el coche, encontraron amunición y la pistola de calibre 22 bajo la silla del pasajero del auto, donde ella iba sentada. Durante este tiempo, ella conoció a Tidia Moore, una limpiadora de hoteles en un bar lesbiano en Florida. Decidieron mudarse juntas. Claro que Aileen decía que ella no era lesbiana, pero cuando la conoció, pues se hicieron amigas pronto y decidieron, pues, comenzar una relación y después se mudaron, ¿no? Juntas. Aileen comenzó a trabajar de sexo servidora nuevamente para mantenerlas a las dos. Otra vez, el 4 de julio de 1987, fue cuestionada después de un delito en un bar donde fueron acusadas de amenazar a alguien con una botella de vidrio. Pero después de muchas preguntas, las dejaron libres. El 12 de marzo de 1988, Aileen fue acusada de asaltar a un conductor de autobuses. Ella dijo que él la empujó del autobús. Su novia fue testigo de este incidente, pero nada pasó y nuevamente las dejaron libres. En este tiempo, decidió Aileen que ya no iba a ser sexo servidora. Dijo, voy a agarrarme un trabajo, voy a ser mujer honesta. Así que se fue, salió a la calle y empezó a pedir trabajo. Se vistió lo mejor que podía. Fue a oficinas, pero como tenía, pues, un record. No tenía experiencia. Y con ese record, como dice Kiki, no tenía nada de experiencia. Nunca había trabajado en una oficina o ningún tipo de lugar así. Entonces, pues, nadie la tomó en serio. Así que... Incluso hasta dudo mucho que su escuela, la escuela, o sea, qué tanto estudio puede tener, qué tanto sabe leer, qué tanto sabe escribir, qué tanto matemáticas. Saben que son los básicos. Cuando tú vas a pedir un trabajo hasta en una tienda sencilla, una tienda nada más regular, te piden que por lo menos tengas hasta cierto número de grado en matemáticas y por lo menos hasta cierto grado en inglés. ¿Por qué? Porque necesitas dar cambio y necesitas saber leer y todas estas cosas que son básicas. Y un diploma de la high school, claro. Es lo primero que te piden. Es lo primero que te piden. Entonces, si tienes una chavita que ha pasado más de la mitad de su vida encerrada en prisión, qué tanto puede saber, qué tanto en realidad nunca ha intentado ser parte de la sociedad como funcionas regularmente. Entonces, ¿qué puede esperar ella en realidad de que le puedan ofrecer de trabajo si no es... Incluso a mí puede intentar buscar otro tipo de empleos como de limpieza y esas cosas, pero igual no tiene experiencia. Entonces, creo que es lo más difícil del mundo. Más que nada se sintió como que se burlaban de ella y ahí lo dejó. Aileen y su novia siguieron juntas y Aileen seguía trabajando pues como sexo servidora porque no le quedaba de otra y tenían que mantenerse. Pedía aventones al lado de la carretera y así es como se encontraban a sus víctimas. En noviembre de 1989 algo sucedió con Aileen y esto la siguió por casi un año. Aileen y su novia llegaron a Clearwater, Florida. Aileen conoció a Richard Charles Mulroy. Él tenía 51 años y era dueño de una tienda de electrónicos. A Richard le gustaba mucho tomar y se dice que le gustaba mucho el sexo, pero que era un poco paranoico. En varias ocasiones se iba de vacaciones y no le decía a sus empleados. Duraba varios días fuera y después regresaba como si nada. Sus empleados estaban acostumbrados a que él hiciera esto. Así que un día encontraron un Cadillac 97 afuera de Daytona y se dieron cuenta que este era el coche de Richard. Pero sus empleados y familiares aún no lo habían reportado a la policía. Porque es obvio, si él hace este tipo de cosas de irse y regresar cuando quiere, pues nadie piensa que está desaparecido, ¿no? Richard recogió a Aileen, se la llevó a un área en el bosque, la golpeó, la amarró y la violó repetidamente con objetos. Aileen logró escapar y asesinó a Richard con sus pistolas. Esto la traumó tanto que comenzó a pensar que todos le querían hacer el mismo daño. El 13 de diciembre de 1989, dos chicos jóvenes estaban buscando metal en una carretera sola. Y cuando iban caminando miraron una carpeta enrollada. Se acercaron a ella pensando que era basura. Y se dieron cuenta que en la carpeta estaba un cuerpo enrollado. Inmediatamente llamaron a la policía. Y cuando le tomaron las huellas se dieron cuenta que era Richard. Richard desapareció solo 13 días antes. Y cuando encontraron el cuerpo se dieron cuenta que Richard tenía tres balas en su cuerpo de una pistola calibre 22. La investigación duró muchísimos meses y no tenía ninguna pista. Todos pensaron que tal vez fue una chica de un strip club cercano llamada Chasity. Ella, por hacer enojar a su novio, confesó asesinarlo. Pero cuando no encontraron nada de evidencia para comprobarlo, el caso se quedó estancado. Y la dejaron ir. Obvio, porque no hay nada. Obvio, porque no hay nada. Solo lo confesó por hacer el novio enojar. Qué tonta, ¿no? Que si ustedes creen que eso es raro, hay gente que hace esto. Ya. Ven un crimen y van y le dicen a la policía que ellos lo hicieron. Oh, yo lo hice. Y ya. Ahí tienen al hombre este de JonBenet Ramsey. Y que fue y dijo que él lo había hecho y se mandó e-mails con el journalist y todo. Y para que al final dijeran, pues no hay nada de ti ahí. Entonces, ¿para qué te echas la culpa? Bueno, en fin. Todo por ser parte de la... Ya, por ser famosos y que les den sus 15 minutos de fama. No lo sé. Es extraño. Meses después, Aileen conoció a David Spears, de 43 años. Y David era un conductor de máquinas de construcción. Él la conoció en alrededor de mayo. El 19 de mayo recibieron un reporte de que David había desaparecido. Días después, encontraron su camioneta, abandonada en la autopista 75. El coche no tenía la matrícula, por lo cual dedujeron que alguien se la había quitado. Cuando abandonaron el auto. El 1 de junio del 90, encontraron un cuerpo desnudo en Citrus County y el cuerpo tenía 6 balazos. Se dieron cuenta que fue una pistola calibre 22. Identificaron a David por sus dientes y se dieron cuenta que la troca era de él y que él era el mismo hombre que había desaparecido en mayo. No encontraron mucha evidencia y no tenían idea de quién lo asesinó. Así que el caso se quedó sin resolver. Otro cold case. Otro cold case. Días después, Aileen conoció a Charles Caskettin, de 40 años. Charles trabajaba en un rodeo, part-time. Y también trabajaba en una empresa de carne. El 31 de mayo de 1990, su jefe lo reportó perdido con la policía después de que no llegó a dejar su entrega el día anterior. Días después, encontraron el auto abandonado, sin llaves y con las puertas abiertas, en una carretera sola en la calle estatal número 19. La búsqueda duró días. Familiares, amigos y oficiales se juntaron para buscarlo. El 6 de julio de 1990, encontraron su cuerpo, envuelto en una cobija eléctrica. El cuerpo estaba descompuesto cuando fue encontrado, pero también tenía dos balas de calibre 22 en él, así como los otros cuerpos. Como era una camioneta de entregas, muchos miraron a Aileen en el coche antes de que ella lo abandonó. Y en una pawn shop, oficiales encontraron la pistola que pertenecía a Charles, que fue vendida por Aileen. Así que ya se está poniendo sopi. Bueno, es que es como en su misma, lo voy a decir, en su misma pendejez. O sea, ¿sí me entiendes? Porque no es como que es una criminal inteligente. Todo el tiempo la cachan anyway. Todo el tiempo, toda la carrera criminal que tiene la han cachado porque pasó más de media vida en la cárcel. No es como que está muy lista que digamos, ¿me entiendes? No, Janice es. She is not the brightest of the bunch. So, al final del día es como, obviamente va a ser algún tipo de estupidez que la traiga visible a las autoridades. Y, I mean, esto es lo más lógico. Ir a un pawn shop y, you know, y dejar el arma. Oye, hello. Pero, anyway, por algo, lo bueno que hicieron esto, ¿no? Porque quizás más personas hubieran muerto en el camino si no lo hubiera hecho de esa manera. Right. Peter Abraham, de 65 años, salió de su casa el 7 de junio del 90 y sus amigos y familia pensaban que iba a visitar a su madre en New Jersey y también pensaban en viajar a Kansas a visitar a su hijo. Después de visitar a su hijo, planeaba ir con unos amigos en Alabama, pero nunca llegó a estos lugares. Su coche fue encontrado en la calle estatal número 315 el 4 de julio de 1990. Su placa fue quitada como los otros coches y tenía los vidrios rotos. Un testigo dijo que una mujer que iba manejando el coche lo chocó y huyó de la escena antes de que llegara la policía. Sus huellas fueron encontradas en el volante y después de saber su identidad, los oficiales subieron su foto como persona de interés. Su cuerpo jamás fue encontrado y no pudieron detener a Aileen sin evidencia. Troy Burress, de 50 años, trabajaba en Gilchrist Sausage, una compañía de salchichas, y fue a entregar una carga el 30 de julio en la mañana, pero nunca regresó. Su manager y su esposa fueron a buscarlo esa mañana. En este tiempo, o a estas horas, eran como las 2 de la mañana. Su manager lo reportó a la policía a las 4 de la mañana el mismo día y se dio cuenta que no hizo ninguna entrega ese día. Días después, su camioneta fue encontrada en la carretera estatal 19 a 20 millas de su lugar de trabajo. Nuevamente estaba abierta sin llaves. Cinco días después, una familia fue de Pictic en el monte de Ocala y se encontraron un cuerpo. Estaba tan descompuesto porque estaba muy caliente y muy húmedo el clima, y él aún tenía su anillo de matrimonio en su dedo. Así es como su esposa lo pudo identificar. Tenía dos balas calibres .22 en su cuerpo, una en el pecho y otra en la espalda. El primer sospechoso fue Curtis Blanketship, un hitchhiker, en la autopista 19. Él estaba en esa calle el día de que el auto fue encontrado, pero después de mucha investigación, se dieron cuenta que él nunca lo conoció. Nada más estaba ahí porque iba a estar pidiendo aventón. Charles Richard Dick, de 56 años, se retiró de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y comenzó a trabajar como policía. Era encargado de abuso de niños y el jefe de su departamento en Alabama. Iba a ser transferido a la oficina de Ocala, y el 10 de septiembre había celebrado su aniversario de matrimonio. Él y su esposa celebraron 35 años. El 11 de septiembre, cuando no llegó a su casa después del trabajo, su esposa lo reportó desaparecido. Y el 12 de septiembre encontraron su cuerpo en el condado de Marion. Estaba vestido, siete balas de una arma calibre .22 en su torso. Su coche fue encontrado días después en el condado de Swanee, y nadie lo miró cuando se fue del trabajo, y no tenían ninguna pista. La investigación paró después de muchos días. Walter Antonio, de 62 años, trabajaba como guardia de seguridad y reserva de la policía, y el 19 de noviembre, su cuerpo fue encontrado desnudo con cuatro balas calibre .22 en el condado de Dixie. Cinco días después, su auto estaba abandonado en el condado de Brevard. Esta vez, el auto estaba a 225 millas del cuerpo. No pista, no testigos, nadie fue encontrado y el caso se hizo cold. La investigación contra Aileen comenzó cuando ella chocó el coche de Peter Simms. Los testigos que la miraron correr de la escena le dieron a la policía la descripción de la chica, y su huella la identificó. Se dieron cuenta que ella tenía record criminal en Florida. El 9 de enero de 1991, Aileen fue arrestada por su warrant que tenía. Si se acuerdan que ella siempre tiene warrants. Al día siguiente, la policía encontró a su novia, Tyria Moore, en Pennsylvania. Tyria confesó que Aileen y ella chocaron el auto, y también confesó que Aileen había asesinado a muchos hombres. Su confesión le dio inmunidad de enjuiciamiento. Así que si le dan esto, ella claro que va a cantar como un pajarito, ¿no? Porque no tiene consecuencias. No tiene consecuencias, así que dijo todo lo que hicieron. Y además que ella sabía los asesinatos, pero ella no los hizo. Pero igual sabía. Creo que a lo mejor hasta también tuvo que ser partícipe, pero el problema está en que como tiene inmunidad, pues para qué se revuelca su problema, ¿no? Pero de acuerdo a la historia, no. Ella no fue la, no fue involucrada. Ella sola se quedaba en la casa esperándola a que llegara, y era como una de esas esposas que esperaba que Aileen se fuera a trabajar, entre comillas, y le esperaba que le trajera dinero. Y tenían muchos problemas porque siempre peleaban por dinero, pero igual ella sabía lo que estaba haciendo y jamás la reportó y jamás... Exacto, es que si estás obteniendo, si estás obteniendo goods que son de un crimen, no sé por qué no le dieron, aunque... No sé si, ¿por qué no decirle en vez de inmunidad darle... ¿Sabes qué? Tu sentencia va a ser más chiquita. O no vas a ir por murder, vas a ir por accesorio o algo así, rather than, oh, simplemente no te vamos a cargar con nada, porque al final estás recibiendo cosas de ella, de estos crímenes. ¿Cosas de estos crímenes, right? Sí. Pero igual le dieron inmunidad y ella cantó como pajarito. Así que ella regresó a Florida y fue relocada a un hotel, bajo la protección de la policía, claro. Ese mismo día llamó a Aileen varias veces y le dijo a ella que ella le podía ayudar y le podía ayudar a limpiar su nombre. Tres días después, el 16 de enero de 1991, Aileen por fin confesó a los asesinatos. Ella dijo que fue por defensa propia, porque los hombres trataron de violarla y asesinarla. Sí, pero no. Es que es así como que este tipo de casos son esos que nos ponen a pensar que ya les habíamos dicho. Controversiales, porque en mi punto de vista yo entiendo de dónde viene esta niña, esa mujer. Yo sé todo lo que ella sufrió, todo lo que le pasó. Ya fue violada una vez y golpeada y casi la matan. Y quizás esto hizo como un trigger, porque ella ya tiene un anger dentro de sí misma. Ya viene con enojo al mundo y quizás dijo nunca más me van a tomar ventaja otra vez. Entonces, a cualquier movimiento brusco a lo mejor reacciona y es posible que eso es lo que haga el delito, vaya. Pero también puedo ver como la salida fácil, ¿no? No me tengo que acostar con ellos, no tengo que hacer nada, suelto mi enojo. Porque no les daba un disparo. No, les daba dos, tres, cuatro. Entonces, es como que cuando tú descargas un arma en alguien, no es como que o fue un accidente o fue para defenderme. Es como una, dos, tres, cuatro veces, ¿me entiendes? Sí, y eso de que según ella lo hacía por defensa propia. La primera vez que sucedió eso, sí lo hizo por defensa propia. Porque sí la violaron y sí la golpearon y casi la mataron. Claro. Pero después de eso como que se hizo enojada. Y lo único que hacía era, se los agarraba a los chicos en la calle, donde sea, se los llevaba a un área lejos de donde estaba la ciudad para hacer sus cosas. Y ahí los asesinaba con la pistola, ni esperaba que hicieran nada. Y después tiraba sus cuerpos, se quedaba con sus coches unos días y les robaba todo lo que tenía, todo lo que traían. Pero en varias ocasiones no pudo quedarse con los autos porque en varias ocasiones eran autos de negocio. Así que mucha gente la miraba en el auto de negocio que, claro, no le pertenecía a ella. Exacto. Entonces. Llamas la atención. Llamas la atención. Pero igual, como Kiki dice, ella tiene la vida, una vida tan fea que no sabe más. Y para, es como una salida para ella, ¿no? Eso de. Es que es como, es como ese coraje infinito que nunca va a acabar y no tienes en dónde canalizarlo. Y como eres prácticamente salvaje, por así decirlo, eres salvaje. Te creaste en la calle con ahí a la mano de Dios y a ver si sobrevives el día de mañana. Y a ver quién te tiene lástima. Entonces, es como que, o sea, no le justifico sus asesinatos. No creo que sea la forma que debió hacer las cosas. Nada justifica la pérdida de una vida. Pero sí comprendo de dónde viene todo ese coraje y todo ese como snowball que se va formando y va cayendo. Y cuando más va pasando el tiempo, más grande y más grande y más grande se va haciendo, ¿no? Pues un año después, el 14 de enero del 92, Aileen empezó su juicio por el asesinato de Richard Charles Mulroy. Y aunque las condenas anteriores son normalmente inadmisibles en los juicios penales, según la regla de Williams en Florida, se permitió a la fiscalía presentar pruebas relacionadas con otros delitos para mostrar un pattern de actividad ilegal. Es decir, utilizaron su background para decir, ustedes saben que ella es un criminal desde, Dios no sabe cuándo. Desde que nació. Desde que nació y por eso terminó aquí y por eso es un criminal, porque toda la vida ha sido un criminal. Estas cosas no se permiten por lo general en la corte. Es como una, tienes que pedir un motion especial. Por eso se llama la regla de Williams. Y es como, ellos tuvieron que, tenían que buscar cómo amarrar este caso para decir que ella tenía no nada más un motive, pero like, es que ella es un criminal, no tiene otra. Sí, como no sabe de otra, es lo único que sabe hacer. Y el 27 de enero del 92, Aileen fue convicted del crimen de Richard con la ayuda del testimonio de su novia. Después, psiquiatras para la defensa testificaron que Aileen estaba mentalmente inestable y fue diagnosticada con desorden de personalidad y desorden de personalidad antisocial. Aileen fue sentenciada a la muerte cuatro días después. El 31 de marzo de 1992, Aileen no se opuso a los asesinatos de Humphrey, Burress y Spears y dijo que quería estar bien con Dios y que por eso lo hizo. En su declaración a la corte dijo, El 15 de mayo de 1992, Aileen recibió tres más condenas de muerte. En junio, Aileen se declaró culpable del asesinato de Charles Cascaden y en noviembre recibió su quinta sentencia de muerte. La defensa dijo que Richard Malroy había sido juzgado por intentar violar en Maryland y que había sido encarcelado en una prisión de máxima seguridad que proporcionaba remedio a los delincuentes sexuales. Los records de Richard mostraron que de 1958 al 62 fue arrestado por violación y recibió una sentencia de ocho años en un tratamiento en el hospital. En 1961, se observó que Richard era un sociópata, pero el juez no quiso meter esta evidencia en el juicio y le negó la solicitud de un nuevo juicio. Así que, otra vez. Ya, ya. Este es como, ok, yo voy a sacar todos tus trapitos al sol, pero no voy a sacarlos del otro lado de la víctima. Y no estamos diciendo que la víctima merece morir. No. Ok, la víctima nunca va a merecer morir. Este hombre, por más sociópata y horrible que sea, no merece morir. Pero si estamos midiendo esta barra de esta forma para ella, debimos haberla medido de la misma forma para él. Para él, para sí. Porque se estaban mostrando los trapitos al sol en el caso. Entonces. Así como le sacaron todos los de ella, también los de él deberían de haber sido traídos al juicio. Especialmente porque ella estaba peleando que fue en defensa propia. Entonces. Y solo de uno. Exacto. Solo de este. Solo de este ella dijo, yes, él me hizo todo esto y yo me defendí. Sí, entonces si ellos hubieran sacado toda esta información en el juicio, eso hubiera tenido peso. Para decir, ok, ella es una criminal. Sí lo es. Es una asesina. Sí, sí lo es. Pero él también era un violador. Entonces se juntaron. Mala combinación. Right. You know? No estamos diciendo que merece morir, pero las cosas se dieron así. En 1993 se declaró culpable del asesinato de Antonio y fue sentenciada a la muerte nuevamente. No recibió cargos del asesinato de Peter Sims porque su cuerpo jamás fue recuperado. En total recibió seis sentencias de muerte. Aileen contó muchas historias diferentes. Y primero dijo que solo siete hombres la violaron y que los asesinó en defensa propia. Y dijo que los robó después para que pensarán que por eso se murieron. O sea, lo hizo ver como que fueron robados y no asesinados. Durante una entrevista diez años después del juicio, ella dijo que sí fue defensa propia y que ya no quería estar en death row, que mejor prefería la muerte. Aileen estuvo en prisión en Florida y días antes de morir fue trasladada a la prisión estatal ahí mismo en Florida. Su apelación a la Corte Suprema fue negada en el 96. En el 2001 apeló nuevamente a la Corte Suprema de Florida. Ella declaró su intención de despedir a su asesor legal y terminar todas las apelaciones pendientes. Escribió, y la voy a citar, Yo asesiné a esos hombres y los robé fríamente como el hielo. Lo haría nuevamente. Tengo odio dentro de mí. Estoy enfadada de escuchar. Está loca. He sido evaluada muchas veces y estoy sana y soy competente. Estoy tratando de decir la verdad y soy una persona que odia la vida humana y mataría nuevamente. Sus abogados pelearon que ella no era competente mentalmente para hacer estas peticiones. Aileen insistió que ella sabía lo que estaba haciendo y los psiquiatras de la Corte también estaban de acuerdo con ella. En el 2002, Aileen acusó a la guardia de ponerle tierra en su comida, saliva y orina. Decía que estaban tratando de reempujarla al suicidio antes de su ejecución. Decía que la querían violar y que también la checaban muy frecuentemente. Le ponían sus esposas muy apretadas, la pateaban a su puerta, checaban su ventana, no tenían presión de agua en su celda, su colchón tenía mojo y se burlaban de ella. Decía que ella tenía que bañarse en el sink y que pasaba siempre con mucha hambre. Sus abogados dijeron que ella solo quería que la trataran como una persona humana. Semanas antes de su ejecución, dio muchas entrevistas y dijo, la voy a citar, que me van a llevar a conocer a Dios y los ángeles y cualquier otra cosa que exista en el mundo después de vida. Su ejecución fue el 9 de octubre del 2002. Murió a las 9.47 de la mañana después de 12 años en prisión. No quiso cenar su última cena. En ese tiempo se daban 20 dólares para comprar su comida, pero sí tomó una taza de café. Sus últimas palabras fueron, Sí, solo me gustaría decir que estoy navegando con la roca. Voy a volver. Como el día de la independencia, con Jesús. El 6 de junio como la película. Aileen fue la mujer número 10 en los Estados Unidos y la segunda en Florida en ser ejecutada desde 1976. Y así termina esta historia. Ya, que miren que para poner a una mujer en dead row y de hecho llevarlo a cabo es muy difícil. Las mujeres por lo general no las ponen en dead row, no sabemos por qué. Siempre les hemos dicho que es extraño cómo funcionan las leyes. Y hay mujeres que han asesinado de manera muy cruel, muy muy cruel, y no las ponen en dead row. Solo les dan sentencias de por vida. Ya, así que a ella sí se la dieron y hasta lo hicieron, ¿no? Ya. Pero igual, este, hay una película muy buena que se llama Monster con mi woman crush every day. Charlize Theron. Se las recomiendo. Está buenísima y es una historia que, de acuerdo a todo lo que hice yo de The Research, está muy cerca a la historia real de ella. Y, pero igual es una historia muy triste, sufrió muchísimo esta chica y, pues, fue una de esas que por fin terminó con odio y terminó matando a todas las personas que, pues, le cruzaban su camino. Le cruzaban su camino y todo porque tantas le hicieron daño muchos años antes. O sea, de comenzar a los 11 años a tener sexo solo por cosas es algo horrible que tuvo que pasar. Pues, nadie debería de pasar sobre eso, pero ella lo hizo. Entonces, imagínense usar eso como una forma de agarrar dinero para alimentarte o para agarrar lo que necesitas. Es igual que como les decíamos con el caso de Garavito, en la forma en la que no iba a ser de otra forma. No. No había un chance en el mundo que iba a ser que esta persona fuera de otra forma. No, empezaron mal. No había forma. No le justificamos de ninguna forma que haya asesinado a ninguno de estos hombres ni nada por el estilo. Pero sabemos que de dónde viene y por qué está donde está y no había chance de que esa mujer fuera otra cosa. ¿Me entiendes? O sea, la vida de ella fue tan dura que no se le justifica lo que hace, pero esta es su forma de hacer las cosas, vaya. Que suena extraño, pero es igual que decíamos con la historia de este hombre. Lo mismo, es como, yeah, they don't stand chance. No hay forma de que ellos sean otra cosa diferente. No, empezaron la vida mal y terminaron su vida mal. Ya, convertidos en monstruos. Y es todo lo que saben. Igual ella. Y lo triste es que al último, pues, por fin dijo, ok, yo lo hice. Es tiempo de estar bien con Dios y terminar mi vida, pues. Pero, pues, igual me imagino que ha de haber tenido muchos fantasmas en su vida. Oh, yeah. En su vida y, pues. No hay forma de que vivas bien de esta forma jamás. No, imagínate estar sola y volverse loca y todo por todo lo que hiciste. Y me imagino que la desgarraba por dentro. Oh, yeah. Como de no tener nada y siguió hundiéndose más. Había más en que hundirse, vaya. Y cuando trató de sobresalir, otra vez la tumbaron para abajo. En snob como. Así como que, pues, no podía. Y por fin se dio. Por fin se dejó caer. Porque, pues, si no hay dónde ir y te dan, te dan, te dan, algún día tienes que caer. Yep. Así que. Así que déjenos saber cómo, qué es lo que ustedes piensan. Y me imagino que hayan escuchado esta historia. Oh, miles de veces. Miles de veces. Pero igual es una historia muy buena y es una historia que es un poquito diferente a las otras. Porque se trata de la sexo servidora haciendo lo que ya no es víctima. Ahora es la que comita los crímenes. Así que, uff, buenísima historia. Ya, déjenos saber qué piensan al respecto. Así que ahora vamos a saludar a nuestros, a nuestra familia del grupo. Así que muchísimas gracias a ustedes por estar ahí con nosotros. Sí, por agregarnos en Facebook y seguirnos en el grupo. Ya, no se les olvide. Subscribe, subscribe, please. Necesitamos más followers. Sí. Especialmente en Spotify. Tenemos muchísimas personas que escuchan. Solo presionen el botoncito que está arriba que dice subscribe, please, please, please. Y así nos ayudarían muchísimo. Sí, muchísimo. De verdad que sí. Bueno, un saludo a Lu Mendoza. Lizeth Torres. André de Alameda. Meida y Néstor Jurado. Que por cierto es nuestro patron. Yes. Gracias. Por estar con nosotros y gracias por ser parte del grupo. Bienvenidos. Sí, bienvenidos a nuestra familia y a nuestro podcast loco. Y ahora tenemos un... Lo que nos pidieron, unas preguntitas que tenemos que... Nuestra sección de preguntas para terminar este audio en... En nota buena. En menos triste. A ver, Kiki. Va. Thoris the Mayor nos pregunta, ¿La abuela se bañó o mínimo se cambió llegando a la casa? La abuela se bañó cuando llegó a la casa. Yeah, she did. Y pobre abuela. Ay, no, chicos. Esa abuela es muy, muy querida por nosotras. Es... Es... Era muy alcahueta. ¿Ya? Muy alcahueta, chicos. Nosotros éramos un desmadre y esa señora... Andaba con las cosas por todos lados. Era una... Ok, para que se la imaginen, ¿ok? La abuela era una señora delgadita, morenita, morenita, así como yo. Y ella tomaba, no les miento, un litro de leche entera todos los días y un cafecito fuerte cada día. Y la ponía... Diario, 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 diario. Y la ponía en su casuelita y la ponía a calentar para que le saliera nata y la ponía en un bolillo. Y estaba delgadita la señora. Sí. Yo no sé cómo le hacía. Yo creo que caminábamos mucho porque nos hacía caminar muchísimo en México. Sí, pero ella vivía solita porque, pues, el abuelo se murió hace muchísimos años. Sí, mucho tiempo. Estaba 20 años mayor que ella. Así que él se nos fue cuando ella estaba jovencita y se quedó solita. Y desde que se quedó solita estaba sola. No tuvo novio, no tuvo otro esposo ni nada. Ella era sola y era una de las mejores personas que siempre extrañamos y te queremos mucho, ¿verdad? Sí, de hecho, ella es la que crió a mi madre. So, mi madre creció con ellos y con mi abuelo y mi abuela y ellos... Mi mamá tiene muchísimas historias de ellos. Oh, muchísimas. Es súper chistoso. De verdad, esta abuelita la amamos con todo el corazón. Y yo no pasé mucho tiempo con la abuela porque yo vivía aquí en los Estados Unidos y ella vivía en México. Y no fue hasta cuando yo estuve ya de mayor edad, cuando regresé a México por una temporada, que duré muchísimo tiempo con ella y así es como la conocí mejor. Sí. Así que, sí, la abuela es la mejor. Te queremos, abuela. Sí. Cuando llegó Marta con su caja y con su gato. Es otra historia de otro día, chicos. Ay, ay, ay. Ok, y aquí otro dice... Ok, esta es buena. Gustavo pregunta, ¿cuál ha sido el mayor asesino en toda la historia en todo el mundo? Según yo, es Ted Bundy, pero si hay otro mejor que él, me gustaría que nos lo compartieran. Ay, chicos. Ok. Mi punto de vista es que Ted Bundy no es el mayor asesino de todo el mundo, o de toda la historia, pero es un parteaguas en varios ámbitos en cuanto a, por ejemplo, la idea de que las personas atractivas, entre comillas, porque a mí no se me hacía atractivo, pero dicen que las personas atractivas no asesinan. Muchas de las personas que lo conocían decían, es que él no parece un asesino, ¿cómo va a ser eso que ustedes están diciendo? Y esto es algo que ahora se conoce como el Ted Bundy effect, que cuando ves a un asesino en serie o a un asesino regular, pero es guapo o caracterizadamente, o con características good looking, entonces tú crees que no es tan malo como la gente lo describe. Y incluso también hay un parteaguas en cuanto a movilidad, porque cambia de estado a estado. Hay un parteaguas de lo que es un asesino en serie. Hay un parteaguas en esta idea de asesinar a chicas, que estamos hablando de los 70s en medio de esa liberación femenina. Entonces, Bundy no es el mejor, ni el mayor, ni nada de eso, sino que él significó como este parteaguas de decir, ok, estamos conociendo un animal nuevo y lo vamos a perfilar y vamos a tratar de conseguir algo de esto, vaya, porque no se veía antes tan expuesto. Bueno, es más que nada que cuando empezó la fama de eso, de los serial killers que empezaron a nombrar los más prolíficos y los más populares y que hacían esto y tenían sus 15 minutos de fama. Pero si recuerdan ustedes, los asesinos en serie han estado por todos. Acuérdense de Jack the Ripper. Yo creo que él es el más. Entonces, si a mí me preguntan, yo les diría que Jack the Ripper. Pero igual. Yo diría porque ni siquiera lo cacharon. No lo cacharon. Entonces, yo diría el mayor, ya, esos son los mayores asesinos en serie. El Zodiac, el Jack the Ripper, porque tú sabes de ellos, se convirtieron en leyenda, es la historia de terror que todo mundo quiere contar y al final del día dices, pues, ni siquiera los atraparon, así que ni siquiera tienen una cara. No, aquí solo tienen el nombre de alguien que cometió. El apodo. Sí, alguien que cometió cosas horribles. Pero igual, si nos vamos a dar al más popular, entonces sí. Es Bundy. Es Bundy. Pero Jeffrey Dahmer también está arriba. Gacy y, you know. Camper. Camper. Gane. O sea, hay muchísimos que se hicieron populares después de esto que, pues, que nosotros también empezamos a subir al wagon, ¿no? De asesinos seriales, pero igual, si se ponen a pensar en todos los que hubieron, los que hay y todos los que, pues, tienen fama, ok, les doy eso de que Bundy, pero si se ponen a pensar en los que empezaron esto, entonces Jack the Ripper gana. Yo también opino por Jack the Ripper, creo que es, creo que el simple hecho de que ni siquiera sepan quién es, ya con eso ya dices, wow, este cabrón hizo algo, obviamente el tiempo, la época, no hay tecnología y todas esas cosas, pero. Y además que no fue uno de esos muy, que digamos, populares hasta después, que empezamos a todos a, a pensar en todos los asesinatos en serie y decimos, oh, espera, y este, y este, y este, y este. Y era brutal el hombre. O brutal. Y nosotros que hacemos. O mujer. O mujer. Y, pues, así es como empezamos, pues, empezamos a darles, pues, a abrir la historia al mundo, porque antes de todo esto, pues, no sé, ni siquiera yo pienso que sabían de ellos. Así que, eso es lo que pensamos de este, de esta pregunta, ojalá y estén de acuerdo o no. Déjenos saber, de todas maneras, nosotros los leemos siempre. Ya. Ok, aquí les va la última pregunta, y esta es para Kiki, ok. ¿Estás lista, Kiki? Sure. Si tu mejor amiga cometiera un asesinato, ¿los entregarías a la policía o te lo quedarás en secreto? Ah, es lógico que lo entrego, duh, ya lo habíamos hablado antes. Entonces, ni acepto cajitas, ni te guardo la bolsita, ni si te quieres cambiar de ropita todo eso, ya, lo siento. Esta persona no admite nada de eso. A mí no me digan sus secretos, porque si son de asesinato, no se los voy a guardar. Creo que eso ya había quedado claro desde el principio. Ya. Así que, por favor, háganos sus preguntas. Sí, ya saben, puede ser de cualquier cosa, no tiene que ser específicamente sobre nosotras, puede ser un reto o, no sé, una adivinanza, qué sé yo, cualquier cosa que ustedes quieran preguntar o decirnos al final del episodio, y nosotros les contestamos cada vez. Ya, así que, acuérdense, mándenos más. Sí, muchísimas gracias a todos por escucharnos, por aguantarnos. Sí, que tengan un lindo día y nos vemos muy, muy pronto. Bye. Bye.